Buenas noches, soy María Olga San Clemente de María Playz Alta Cocina, ahora desde Centenario Centro Comercial. Hoy vamos a preparar una bebida helada deliciosa de ron y té. Primero, nuestros ingredientes. Tenemos hielo, té helado, rodajitas de limón, una onza de ron, esta es el almíbar de las cerezas y un poquito de azúcar. Vamos a empezar, porque nuestro invitado lo tenemos de sorpresa más adelante. Ya está lista nuestra bebida y el invitado nos está esperando. Bueno, mi invitado esta noche es el doctor John Jairo Gómez. John Jairo es médico, pediatra, neonatólogo. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, María. Muy bien, mucho gusto estar aquí y participar en este programa. Bueno, espero que les guste esta bebida fría de té y ron. ¿Se la puede empezar a tomar cuando quiera? Se ve muy provocativa. Tenemos un tema bastante triste. El año pasado murieron 12 niños por neumonía y este año han muerto ya cuatro. Esa cifra, ¿será que va a superar o va a igualar la del año pasado o estamos haciendo algo para detenerlo? Pues realmente siempre han existido políticas para tratar de disminuir las muertes causadas por infección respiratoria. Si hiciera una extrapolación a lo que va corrido el año probablemente puede que no logre llegar a esa cifra y eso es lo que todos anhelamos. De todas maneras, así sea una sola muerte causada por infección respiratoria siempre nos debe generar alarma y no contentarnos con que vaya a disminuir esta cifra, sino ojalá nunca más volvieran a morir niños por infección respiratoria aguda. ¿Tú qué le dirías a las mamás para que puedan evitar estas infecciones o cuáles son las alarmas que debe tener una mamá con un niño o con un bebé? Tener en cuenta unos signos de alarma que son muy importantes. Primero, un problema respiratorio que dure más de una a dos semanas ya debe generar un llamado de atención a los papás para que vuelvan a consultar. Una fiebre muy persistente o unos síntomas ya de dificultad respiratoria que serían ya una enfermedad un poco más avanzada. El niño que le aletea la nariz cuando está respirando, que sus costillitas se están hundiendo. Dolor en el pecho. Dolor toráxico o con aumento de la frecuencia de respirar. Esto ya nos puede indicar que el niño hay que llevarlo de urgencia porque está presentando ya la insuficiencia respiratoria. Pero hay un dicho popular de las mamás que dicen es que el niño tiene una gripa mal cuidada y esconden el niño y no lo dejan salir. Sí, realmente no. O sea, yo pienso que eso es... Los papás a veces experimentan cierto sentimiento de culpa ante la situación de un niño, por ejemplo, con una neumonía. Pero realmente el concepto de una gripa mal cuidada no existe. O sea, antes los padres a veces se van a los excesos, guardar el niño en un cuarto, no lo quieren dejar salir. A veces ni los bañan, le llega uno al consultorio o a los sitios para consultar. Con la misma ropa hace dos o tres días, con dos camisas encima, oliendo a no baño de hace una semana. Realmente esto incluso puede complicar un poco la situación con estos niños. De pronto es válido, por ejemplo, que las mamás utilicen un poco de acetaminofén. Si no está con una fiebre alta, por lo menos mientras consultan, si conocen la dosis. Aplicar un suerito en la nariz para hacerle algo de higiene y facilitar la descongestión de la nariz. Pero si ya no hay una mejoría, lo mejor es que consulten para que el niño no vaya a complicar. Pero vayan al médico directamente. Correcto, sí. Doctor, ¿cómo así que la mantequilla, el jugo de naranja y la miel no sirven? Si toda la vida nos han dado esto, ¿es que para aclarar la voz, para la tos? No, desafortunadamente lo que pasa es que estas son sustancias oleosas. Con el calor del cuerpo empiezan a derretirse y pueden migrar hacia partes más distales de la vía respiratoria y en vez de mejorar, empeorar. Entonces no es recomendado tampoco la infundia de gallina, el vaporocita en la nariz. Pero dígame, aquí entre los dos y como estamos en medio de una cocina, ¿qué recetica de verdad puede haber casera para un niño en estos casos? No, cuidarle la gripa sin considerar que si no la cuida, está mal cuidada si le da neumonía. Pero no más, quererlo mucho y estar pendiente de los signos de alarma. Sí, sí. Doctor, muchísimas gracias por haber atendido la invitación a nuestro programa. No nos ha dicho cómo le parece esta bebida. Está delicioso. La verdad es que tuve que pensarlo mucho para hablar porque no me limitaba a tomar el error. Bueno, a nuestros televidentes, les esperamos la próxima semana aquí en María Place Alta Cocina de Centenario Centro Comercial. Recuerden consultar nuestra página web www.lalupatv.com. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.